Buenas tardes para todos, conversando el tema de creatividad e innovación, hoy estamos haciendo el simil con la música, por eso nos acompaña Luis Bosso y también es muy importante hacer referencias musicales sobre la creatividad de un músico muy importante que fue Mozart él decía que en mi cabeza yo no oigo cada parte una tras otra en el orden en que deberían encadenarse las canciones yo las oigo todas juntas a la vez y después las escribía, o sea cada compositor y esto es un simil para que también los emprendedores, empresarios, trabajadores piensen en esto cada cerebro piensa de manera diferente y la idea es que expandamos la manera de utilizar el cerebro para ser más creativos crear nuevos productos, nuevos procesos y ser más productivos, por eso hoy conversamos el tema de una manera diferente a la usual para un programa de gerencia hablando de música, nos queda muy poquito tiempo, dentro de la selección que hizo Luis Bosso, conjuntamente con el señor Rafael Padilla determinaron que uno de los discos más importantes, más novedosos fue el disco de los Rolling Stones Satanic Majestic Rescue, la canción esa es la que vamos a escuchar para despedir nuestro programa les recuerdo, saludo muy cordialmente al equipo productivo de TNO Radio, encabezado por su director, el señor Rafael Casela su gerente de producción Rubén Coronel, en los controles Rafael Padilla, en la gerencia de producción del programa y gerencia creativa los señores Alejandro Nieves y Luis Bosso, les habló Rafael Nieves invitándoles nuevamente a sintonizar gerencia para todos mañana a las 4 de la tarde nos vamos con una de las canciones más creativas e innovadoras de los Rolling Stones, hasta mañana gracias